El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha servido como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. La reciente cumbre de los BRICS en Kazan, Rusia, debería marcar el fin de las ilusiones neoconservadoras encapsuladas en el subtítulo del libro de Zbigniew Brzezinski de 1997, El Gran Tablero Mundial, la Primacía Americana y sus Imperativos Geoestratégicos. Desde la década de 1990, el objetivo de la política exterior estadounidense ha sido la primacía, también conocida como hegemonía global. Los métodos preferidos por Estados Unidos han sido guerras, operaciones de cambio de régimen y medidas coercitivas unilaterales, sanciones económicas. Kazan reunió a 35 países con más de la mitad de la población mundial que rechazan el acoso de Estados Unidos y que no se dejan intimidar por las afirmaciones de hegemonía de Estados Unidos. En la declaración de Kazan, los países subrayaron la aparición de nuevos centros de poder, toma de decisiones políticas y crecimiento económico que pueden allanar el camino hacia un orden mundial multipolar más equitativo, justo, democrático y equilibrado. Enfatizaron la necesidad de adaptar la actual arquitectura de las relaciones internacionales para reflejar mejor las realidades contemporáneas, mientras declaraban su compromiso con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, incluidos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como su piedra angular indispensable. Apuntaron particularmente a las sanciones impuestas por los asnios y sus aliados, sosteniendo que tales medidas socavan la Carta de la ONU, el sistema de comercio multilateral, los acuerdos de desarrollo sostenible y medioambientales. La búsqueda neoconservadora de la hegemonía global tiene profundas raíces históricas en la creencia de Estados Unidos en su excepcionalismo. En 1630, John Winthrop invocó los evangelios al describir la colonia de la Bahía de Massachusetts como una Ciudad en la Colina, declarando grandiosamente que los ojos de toda la gente están sobre nosotros. En el siglo XIX, Estados Unidos fue guiado por el destino manifiesto para conquistar a América Norte de asando o exterminando a los pueblos nativos. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses abrazaron la idea del siglo americano, de que después de la guerra, Imnissle lideraría el mundo. Las ilusiones de grandeza de su reunión se intensificaron con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Con el enemigo de la Guerra Fría América desaparecido, los neoconservadores estadounidenses en Alenso concibieron un nuevo orden mundial en el único superpotencia y el policía del mundo. Sus instrumentos de política exterior preferidos eran las guerras y las operaciones de cambio de régimen para derrocar gobiernos que no les gustaban. Después del 11 de septiembre, los neoconservadores planearon derrocar a siete gobiernos en el mundo islámico, comenzando con Irak y luego pasando a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Según Wesley Clark, excomandante supremo de la OTAN, los neoconservadores esperaban que Sniss prevaleciera en estas guerras en cinco años. Sin embargo, ahora, más de 20 años después, las guerras instigadas por los neoconservadores continúan mientras es un news. No ha logrado absoluta menis de ningú de vos hegemonis. Los neoconservadores razonaron en la década de 1990 que ningún país o grupo de países se atrevería a enfrentarse al poder de Sue Middles. Brzezinski, por ejemplo, argumentó en el gran tablero de ajedrez que Rusia no tendría más opción que someterse a la expansión de la OTAN liderada por Estados Unidos y a los dictados geopolíticos de Estados Unidos y Europa, ya que no había una perspectiva realista de que Rusia formara con éxito una coalición antiegemónica con China. Irán y Arborzinski. La única opción geoestratégica real de Rusia, la opción que podría darle a Rusia un papel internacional realista y también maximizar la oportunidad de transformarse y modernizarse socialmente, es Europa. Y no cualquier Europa, sino la Europa transatlántica y la OTAN en expansión. Brzezinski estaba decisivamente equivocado y su error de juicio contribuyó al desastre de la guerra en Ucrania. Rusia no simplemente sucumbió al plan de Estados Unidos de expandir la OTAN a Ucrania como Brzezinski asumió que lo haría. Rusia dijo un firme no y estaba preparada para librar una guerra para detener los planes de Estados Unidos. Como resultado de los errores de cálculo de los neoconservadores respecto a Ucrania, Rusia ahora está prevaleciendo en el campo de batalla. Forti Manti y Mali Bersonos están muertos. Ni tampoco, y este es el mensaje claro desde Kazan, las sanciones y presiones diplomáticas de Estados Unidos aislaron a Rusia en lo más mínimo. En respuesta al acoso generalizado de Estados Unidos, ha surgido un contrapeso antiegemónico. En pocas palabras, la mayoría del mundo no quiere ni acepta la hegemonía de Smilos y está preparada para enfrentarse a ella en lugar de someterse a sus dictados. Tampoco Estados Unidos posee ya el poder económico, financiero o militar para imponer su voluntad, si es que alguna vez lo tuvo. Los países que se reunieron en Kazan representan una clara mayoría de la población mundial. Los nueve miembros de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como los cinco originales, más Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, además de delegaciones de 27 miembros aspirantes, constituyen el 57% de la población mundial y el 47% de la producción mundial, medida a precios ajustados por paridad de poder adquisitivo. En contraste, Esumiros constituye el 4.1% de la población mundial y el 15% de la producción mundial. Si se suman los aliados de Esumiros, la participación poblacional de la alianza liderada por Esumiros es alrededor del 15% de la población global. Los BRICS ganarán peso económico relativo, destreza tecnológica y fuerza militar en los próximos años. El PIB combinado de los países BRICS está creciendo alrededor del 5% anual, mientras que el PIB combinado de Estados Unidos y sus aliados en Europa y Asia-Pacífico está creciendo el 2% anual. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, los BRICS no pueden reemplazar a los Estados Unidos como un nuevo hegemón global. Simplemente carecen del poder militar, financiero y tecnológico para derrotar a los Estados Unidos o incluso para amenazar sus intereses vitales. En la práctica, los BRICS están abogando por una multipolaridad nueva y realista, no por una hegemonía alternativa en la que ellos estén a cargo. Los estrategas estadounidenses deberían prestar atención al mensaje finalmente positivo que proviene de Kazan. No solo ha fracasado la búsqueda neoconservadora de la hegemonía global, sino que ha sido un desastre costoso para Estados Unidos y el mundo, llevando a guerras sangrientas e inútiles, choques económicos, desplazamientos masivos de poblaciones y crecientes amenazas de confrontación nuclear. Un orden mundial multipolar más inclusivo y equitativo ofrece un camino prometedor para salir del actual atolladero, uno que puede beneficiar a Sowson y su Salí, así como a las naciones que se reunieron en Kazan. El ascenso de los BRICS no es simplemente una reprimenda a los Estados Unidos, sino también una posible apertura hacia un orden mundial mucho más pacífico y seguro. El orden mundial multipolar que los BRICS imaginan puede ser una bendición para todos los países, incluidos los Estados Unidos. Se ha acabado el tiempo para las ilusiones neoconservadoras y las guerras de elección de Estados Unidos. Ha llegado el momento de una diplomacia renovada para poner fin a los conflictos yurkudiki asolemdo. ¡Suscríbete al canal!